www.grandesmaestros.unam Esta es la pregunta. ¿Qué es ética? Ahora, ¿qué es ética como pregunta lo suficientemente amplia para que implique no sólo qué es ética desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de eso que podemos entender como la realidad ética? Y, como verán ustedes, aquí hay una extraña mutación del PowerPoint, particularmente de esta. Ustedes perdonarán esa caída de letras ahí en medio de todo eso. Presintan de ello, por favor. Más que meternos a tratar de definir qué es ética, porque en realidad es un concepto complejo, multívoco, confuso, a veces se usa en un sentido, a veces en el otro. Entonces, yo quisiera comenzar porque aclaremos que hay, en primer lugar, dos sentidos principales de ética. Uno, el relativo a la filosofía moral. La ética como rama de la filosofía, que es como generalmente se conoce. Y, claro, las distintas filosofías a lo largo del tiempo, pues han ido generando una concepción ética. Y, desde luego, la propia filosofía va definiendo su objeto de estudio, su método y demás. Pero seguiré con esto, porque la realidad es que la ética como tal es un hecho complejo, enormemente complejo, que está más bien, yo considero necesario llamarlo mundo ético, y ver que estamos trabajando con, en realidad, con un hecho, una realidad, un universo incluso, suficientemente complejo, como pueden ustedes advertirlo. Por un lado, la ética como realidad, me va a llevar a este orden, que es el orden de la conciencia moral. Fundamentalmente, la ética sería algo que remite al interior del ser humano. La ética es algo que nos compete como personas, que nos compete como individuos. Es la autoconciencia que veíamos muy señaladamente presente en la concepción de los griegos primitivos o originarios, y la idea misma del yo me he consultado a mí mismo, yo me he buscado a mí mismo, como raíz o como origen, entonces está remitiéndome en un muy primerísimo término. Bueno, que conste que lo advertí, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Las conocedoras de los aparatos. Gracias. Bueno, ya, bueno. ¿Qué tal si no uso esto? Bueno, mejor, un poco más gráficamente lo iríamos diciendo. Es una esfera de la interioridad, la esfera de la persona en su propia interioridad, con lo cual seguiremos, de lo cual seguiremos hablando a lo largo de todas las charlas. Pero a su vez, la ética está representando en todo momento una forma de ser, una forma de conducirse, un comportamiento. La ética, decimos que es un comportamiento ético o no es un comportamiento ético, la usamos en este caso como adjetivo. O sea, no sólo como sustantivo la ética, sino el caso este de la ética de la persona, la ética del comportamiento. O sea, allí está jugando también como adjetivo. Adviertan ustedes las variantes y la complejidad. Pero además es imposible concebir la ética sin la referencia al otro ser humano, al tú, al otro, a los otros, a la sociedad, a la comunidad. Recuerden, en el caso de Heráclito, como veíamos hace ocho días, la clara distinción que hace Heráclito entre dos formas de compatibilidad del individuo con la sociedad. La primera era, recuerden ustedes, los idiotas, los que están metidos en sí mismos, que es lo que quiere decir idiota, idiotes, los idiotas que forman parte de la masa. O sea, la parte social, esta de los otros, de las morales, en el caso de la forma inauténtica de existencia, en la concepción de Heráclito, me estaría remitiendo justamente a esta noción de un yo que no es propiamente el comunicado, el despierto del que hablaba Heráclito, como vimos ya. Entonces, hay otra forma en que se involucran el yo y los otros. Esa otra forma es lo que también Heráclito concibe, como el autos y como el alecés, el que está despierto, y la coinonía, la comunidad. La comunidad humana, la comunidad ética, está hecha de seres auténticos, de individuos, de personas en estado de autenticidad, pero no de idiotez. Hay una variante radical en algo. Hay dos modos de ser yo mismo. Puedo ser yo mismo simplemente volcado y medio dormido dentro de mi propio interior y ni me percato de nada y formo parte de una masa, de un colectivo meramente masivo. O bien puedo ser yo mismo estando despierto ante un mundo común y en compromiso profundo con una comunidad. Entonces, las comunidades, no las masas, la comunidad verdadera es aquella que está constituida, configurada con personas auténticas, que son sí mismos. Entonces, ahí está una variante rotunda de carácter ético y de carácter ético-político. Sobre esto, como ya estuvimos, creo que, quiero creer que esto queda más claro. Pero además, resulta que la parte fundamental que va a tomar en consideración la ética como tal, ya como filosofía y demás, la parte fundamental es la parte de las intenciones. El sujeto en su interioridad, el sujeto moral, el sujeto ético, es aquel que tiene una intencionalidad de su propia vida y de intencionalidad respecto de los otros y del mundo en el que vive. Y, por otro lado, la conducta o las acciones, el comportamiento, también produce consecuencias. Y vamos a ver que esta idea de intenciones y de consecuencias va a tener una significación importante, sobre todo en la historia de la ética. Por eso estoy simplemente señalándolo así. Ahora bien, hay una polaridad, por decirlo de este modo, entonces, entre lo individual y lo comunitario. Una primera polaridad, un primero juego de contrarios, el yo y los otros. En la ética estamos viendo que hay una implicación del uno y lo otro. Pero la ética misma, o el mundo ético, está configurado por otro juego de esferas, que es todavía quizás más complicado. Que es el hecho de que la ética es inconcebible sin una proyección, algo ideal, al universo de los valores. ¿Qué son los valores? A la pregunta de qué es la ética, ahora tendríamos que añadir, ¿qué son los valores? ¿Por qué valoramos? ¿Cuáles son los valores? Los valores éticos, comúnmente conocidos y sabidos, son el bien y el mal. Y la pregunta entonces, formúlenla ustedes en estos términos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿De dónde se origina el mal? ¿Y cómo se alcanza el bien? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la fuerza productiva de la bondad o de la maldad? ¿De dónde sale la bondad? ¿Qué es la bondad y de dónde viene? ¿Qué nos hace ser buenos y qué nos hace ser malvados? Y siempre tendremos que estar con este juego de valores. Los valores implican siempre este claroscuro de el bien y el mal, la parte luminosa y la parte oscura, lo mismo la verdad y el error, la justicia y la injusticia y hasta en términos religiosos, la santidad y la perversión en lo santo, la herejía, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los valores, el valor como tal es una realidad que conlleva un juego de contrarios, de luz y de sombra. El valor es exactamente la parte luminosa, esa parte luminosa que no se entiende si no en contraste con la parte oscura, con la parte que no me va a dar, justamente que es la negación de los valores. Entonces, la ética, el sujeto ético, este yo interno que se conoce a sí mismo, que se hurga a sí mismo y que está en contacto con el otro, que tiene una referencia al tú, al otro ser humano, ese, en realidad, está proyectado hacia algo que es el valor, la bondad en el caso de la ética, la justicia, etcétera, el valor, algo que es ideal, porque ¿dónde están los valores? Es decir, ¿los valores qué son? Ya nos preguntamos desde antes, en algo más primitivo, ¿dónde están los colores? ¿Dónde están? ¿Dónde está el color del verde de los árboles o el café de la tierra? ¿Dónde está el color? ¿Está en mi retina? ¿Está en mis ojos? ¿O está en algo, en alguna propiedad de las realidades? Algo parecido es la pregunta por el valor. ¿Dónde están los valores? ¿Están en el ser humano? Es el ser humano el que genera una idea de bondad o de maldad y que, en cambio, en la realidad, como dice también Heráclito, en otro fragmento que no vimos aquí, pero dice clarísimamente, para el Dios, o sea, para lo sagrado, no para el hombre, todo es bueno y malo, o no hay ni bien ni malo. En un orden determinado, no hay ni bien ni malo. Parecería entonces que sólo el humano tiene esta valoración, esta es la palabra clave, es una acción humana que significa decir bueno, malo, correcto, incorrecto, preferible, desechable. Pero, ¿qué es, otra vez, la cuestión del valor? ¿Y qué es el bien? ¿Y qué es el mal? ¿O qué hemos de entender por esto? Estamos allí aflorando ya lo que es la problemática de la ética. Y, desde luego, hay el contraste fundamental. Lo tenemos, si había una oposición o una polaridad entre el yo y los otros, la más grande se encuentra entre el universo de la cultura, los valores, el espíritu, el alma, como se le llamó tradicionalmente. Esa esfera del valor, de lo espiritual, de la idealidad, contrasta absolutamente con la realidad básica, que es la realidad de la vida, la realidad de la materia, que somos también. Y también el mundo ético es incomprensible sin la esfera de la materia y de la vida y de la tierra. Entonces, ¿qué relación hay entre el reino de los valores y de lo ideal y el reino de mi cuerpo, mi materia, mi carne, mi todo cuanto significa la presencia del hombre en el mundo? Somos carne, somos tierra. Y, al mismo tiempo, somos espirituales que estamos yendo hacia, proyectando nuestra existencia hacia ese universo que puede ser bueno o malo, que puede ser luminoso. Y en eso vivimos, no solamente lo estamos proyectando, porque de ahí emana también el comportamiento, la conducta, las acciones. ¿Cuáles son tus valores? Dime cuáles son tus valores y te diré cómo te portas. Si tus valores son tal o cual, disvalores, bueno, entonces podemos explicar en gran medida la conducta, que es la parte más objetiva, asible del mundo moral en este sentido, que es aquello que efectivamente somos y que efectivamente hacemos. ¿Cómo nos comportamos cotidianamente? ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿Cuál es nuestro modo de ser? ¿Qué hacemos cotidianamente? No en los momentos excepcionales que recuerden con Aristóteles, una golondrina no hace el verano. Entonces, ese reino de la conducta, de la acción, del compenetrarse con el otro y en esa forma el comportarse de una forma o de otra. Y ahí comportarse bien o comportarse mal. Vean hasta qué grado el valor parecería que se filtra en nuestras acciones, en nuestras conductas. Y el valor no se puede concebir si no es en función de esta parte, que aquí estamos poniendo de verde, que es la esfera de la materia, de la animalidad. Pues, para decirlo ya, como debe decirse, nuestra animalidad de la cual también formamos parte. Ahora, con estas polaridades, con estas esferas, con esta complejidad de lo que es el mundo ético, así abarcado como tal, el mundo ético en estos distintos referentes, en estas distintas dimensiones de lo que es, ese mundo ético es lo que ha sido objeto de reflexión por la filosofía. La filosofía en una de sus ramas, como se dice, se ha ocupado justamente de ver qué es eso, qué es el yo, qué es la relación entre el cuerpo y el alma, obviamente, que esto es la vertical de la que estamos hablando, y la relación, qué papel tiene lo social respecto de lo individual, qué es más importante. Y así ocurre que va cambiando la visión ética históricamente, de acuerdo con las distintas filosofías, y con lo que nos vamos a encontrar es, indudablemente, con una... Aquí lo tienen ustedes ya. Originalmente, originalmente, en esos orígenes griegos, de Heráclito y Sócrates, fundamentalmente, como lo estuvimos viendo en la sesión pasada, en esos orígenes, pues no hay propiamente conflicto entre la parte corpórea, material, vital, y la parte espiritual de la búsqueda de valores. No hay una escisión, no hay un corte. Es decir, lo verdaderamente importante de estas experiencias originarias de las que hablábamos en un principio, cuando insistí tanto en la mano de Aristóteles, la mano de Aristóteles viendo hacia abajo y la de Platón hacia arriba. Ahí tienen ustedes claramente ya dos formas, dos proyecciones absolutamente inversas, hacia arriba, afuera, o hacia la tierra misma. Sócrates, en este sentido, está mucho más cercano a Aristóteles que a Platón, en este punto, por la simpleces y razón de que yo no sé qué hay después de la vida. No me importa, además, a la hora de la hora lo que me importa es el mal aquí y ahora. Entonces, esta inmanencia de la ética que están haciendo con Sócrates es algo que nos tiene que dar una primera perspectiva que no puede perderse de vista. Porque lo que viene inmediatamente después, en efecto, es Pitágoras, es Parménides, es el propio Platón, en donde nos corta ya absolutamente la integridad humana, empieza una tradición dualista de la historia. No digo de la historia de la humanidad, perdón, de la filosofía, no digo que es de la historia occidental, nada más. Hay una tendencia humana que vamos a encontrar a lo largo de los siglos y milenios a acortar la parte material, la parte corporal de lo que pudiera ser este orden, esta dimensión de lo inmaterial, de lo espiritual. Entonces, somos seres de dos mundos, dirán los dualistas. Por un lado, pertenecemos a esto, al demonio mundo carne, que es el que hablábamos también la vez pasada, esto que es el mundo demoniaco. O bien, pertenecemos a algo celestial, el contraste cielo y tierra para la vida humana. Y ahí se inicia este proceso. En el caso de, no podemos entrar desde luego a todas las consideraciones, de Parménides es, en filosofía, seguramente el que marca, no desde un punto de vista religioso. Atención. Este ir hacia, este cortar los dos mundos no pasa solo en religiones, pasa en filosofía como ciencia rigurosa. O sea, la razón humana, no solo la fe o la necesidad humana de tener otro mundo y otra perspectiva, incluso después de la muerte. No. Aparte de las tendencias absolutamente fundamentales que tiene el ser humano, de que haya algo después de la muerte, y que el alma sea pura y pueda liberarse del destino fétido del cuerpo. El cuerpo es una cochinada, como dirá Pitágoras. El cuerpo, y repite Platón, el cuerpo es, se dice en griego, soma. Y soma es sema, un juego de palabras griego. El cuerpo es sema, tumba del alma. El cuerpo es la tumba del alma. Hemos caído en el cuerpo y estamos atorados en el cuerpo y volveremos a ser verdaderamente cuando nos liberemos de esta cosa mala que es el cuerpo. Literalmente así la llamó Platón. Esta cosa mala, el cuerpo. Se genera entonces una tradición en la ética completamente dividida. Y pasan los tiempos, y claro, lo que va a venir ahora es que esa concepción de Platón, a pesar de, acuérdense, estamos hablando, si ustedes se fijan, en el Platón del dualismo. Y estamos hablando también de otro Platón, de otros dos diálogos. Esto algo anticipé la vez pasada. Platón es de tal riqueza, que él mismo dice que están equivocados los Platón de atrás. Entonces, también Platón, en el cedro, acuérdense, de los caballos. Nos vamos con toda esta maldad del cuerpo, nos vamos hacia arriba. O sea, el auriga, el guía, la razón, el espíritu, el alma. El alma no es solamente razón y espiritualidad en el cedro de Platón. El alma es todo. El alma es el auriga, es el carruaje alado, es toda la significación de ese caballo, que es más o menos controlable, y ese otro caballo, que es el de las más bajas y ruinas pasiones. Entonces, con todos los dos, es con lo que el alma se eleva. Ese Platón no tiene nada que ver con el otro Platón, el que está siendo así. Entonces, estamos, él mismo, en el propio mundo griego, asistimos a la creación de un dualismo brutal y a las tendencias a superar ese dualismo y volver a encontrar la unidad de nuestra realidad, de nuestro ser como humanos. Cuerpo-alma, y no solamente alma, que corta con un cuerpo maldito. Un cuerpo que se pudre. Sí, creo que se pudre, pero y, mientras no se pudre, dirá Sócrates, mientras no este podrido, puede llevarme a lo más alto de todo. Entonces, este se va a dar en la filosofía griega, pero se va a dar a lo largo de toda la historia de Occidente. E insisto, cuando hablo de cosas de filosofía, notablemente, no es sólo la filosofía, es la cultura, la cultura de los pueblos de nuestra tradición occidental. Es la cultura europea, desde luego, pero es lo mismo que nos va a llegar a nosotros en la conquista, dentro de todo el mundo mesoamericano, etc., en donde sí había dualismos, pero de otro modo. Y de esto no nos podemos meter. Es decir, cómo fue la concepción ética de los pueblos mesoamericanos, por ejemplo. ¿Qué creían los mayas? ¿Qué creían los nahuas? El poderlos contrastar también nos abre unos campos de reflexión fascinantes. Y lo único que yo quiero es que ustedes no pierdan de vista ese foco, ese núcleo de eso que significa el corte o no corte. Es decir, realmente somos uno o en verdad estamos partidos en dos, en alma y cuerpo. Porque ese problema es exactamente el mismo que vamos a encontrar en lo que está pasando ahorita en todos los laboratorios del mundo, de todos los neurobiólogos, de toda la biología contemporánea. Es el mismo problema. ¿Qué somos? ¿Cuerpo cortado de alma? Alma cortada de cuerpo. ¿Somos lo mismo? Pero si somos lo mismo, entonces somos puro cuerpo. ¿Somos solo genoma? ¿Somos solo neurona? ¿Qué es la evolución darwiniana? ¿Cómo lo voy a explicar? Es el tema, diríamos, el tema verdaderamente no solo de nuestro tiempo, sino que es el tiempo, es el tema de una constante temporal en nuestra historia. Y si damos un brinco a Oriente, vamos a encontrar lo mismo. Es que este es el primer hecho con el que nos encontramos, que somos medio mixtos. Somos muy raros los humanos. Ese es un problema que no puede tener el gorila, porque el gorila es un ser puro, es un ser perfecto. En cambio nosotros estamos hechos de quién sabe qué. Entonces sale el gran problema de, pues que somos, como dice la Antígona, también lo vimos la vez pasada, somos, no hay más que ese adjetivo, de inótero. El hombre es un ser de inótero. ¿Qué quiere decir? Absolutamente maravilloso. Extraordinario. Es lo más maravilloso que existe y lo más terrorífico que existe al mismo tiempo. Entonces somos horrendos y maravillosos. Entonces vamos entrando, así es como hay que entrar a la ética, sabiéndonos en nuestro mal y en nuestro bien. Y no, y nada de que solo el mal, tampoco, y nada de que solo el bien. Son dos los cuernos del toro. Y hay que agarrarlo por los dos cuernos. Entonces, estamos ante las distintas posibilidades. En el caso de la... No, regresenme un poquito, por favor. La historia de los hitos fundamentales, obviamente no es la historia, son los hitos. En un primer momento, estos orígenes unitarios, integrales, y después ese Platón que quiere vencer el dualismo y reunir la naturaleza con el espíritu. Pero viene el medievo, ahora sí el triunfo de la religión, la teología, la fusión entre religión y filosofía. Entonces, esa fusión rotunda, que se da ya en San Agustín, que son los inicios del medievo, el siglo III, IV, que es San Agustín, pero fundamentalmente en el padre de toda la teología, que es Santo Tomás de Aquino, que es Aristóteles redivivo. Pero un Aristóteles redivivo, cristianizado, catolizado, mejor dicho, y hecho con toda la inteligencia de Aristóteles, pero la no menor inteligencia de Santo Tomás de Aquino. Entonces, la monstruosidad del pensamiento escolástico, que ha sido rotundo en la historia de Occidente. Indudablemente, hasta ahorita que están determinando quién es el próximo papá. Bueno, entonces, pero viene el otro momento fundamental, que es el Renacimiento. El Renacimiento es... En eso consiste renacer. En un buscar aquellas fuerzas humanistas, ahí entra inmediatamente el tema del humanismo, aquello que me permite concebir al hombre como un ser integral, y me permite nada menos que esculpir al hombre. Comparen los cuadros de la pintura medieval, oscuros, donde no hay un solo árbol por ahí, unas cavernas de... Son maravillosos. No estoy juzgando estéticamente. Esa oscuridad en la Edad Media, que se hace expresa en la maravilla de los cuadros, o de las grandes iglesias, las góticas románicas, esa negación de la naturaleza y de la vida. La naturaleza y la vida es justamente lo demoníaco, lo que tenemos que dejar, porque lo que importa es lo que viene después, lo que está aquí. Entonces, podemos no tener el menor conocimiento de lo que es un árbol, o de lo que es el agua, o lo que es el fuego, lo que es cualquiera de los elementos. Podemos vivir simplemente buscando el momento de trascender hacia... O el estar en contacto con la presencia divina. Esto es justamente lo que empieza a quebrarse a partir del 480 y el 580, o sea, el pleno renacimiento, en donde por lo pronto, en ciencias, en arte, en política, en tecnología, en todo, pues nos empezamos a ocupar de este mundo. ¿Qué quiere decir? El poder pintar un árbol. Y ya no les voy a decir, hacer una escultura humana. O sea, el poder volver a esculpir el cuerpo desnudo del ser humano, con la belleza del cuerpo, femenino o masculino. El ver hasta qué grado es revolucionario esto, no sé, es muy saludable, porque nos damos cuenta cómo puede cambiar el ser humano a lo largo de la historia. De estos estados oscuros, de este vivir en claustro, en claustrados, a lo que implica la ciudad renacentista, Penesia, Florencia, que es seguramente la más... Estamos en otra dimensión ya, en otra realidad, y reconciliándonos con la vida, con la tierra, con la naturaleza, con el goce de existir. Entonces empieza a pasar algo fundamental. Y esto es lo que quería yo no pasar por alto. Porque después de esto, lo que viene en esta búsqueda, el próximo cuadro me va a dar más, lo que viene en esta búsqueda es el auge de una de las fuerzas fundamentales, que es la fuerza de la razón. Ahora es la caída en que tenemos algo nosotros aquí, en este mundo, que vale por encima de todo, que es nuestra razón. Con la razón podemos hacer ciencia, con la razón podemos hacer ciudades, con la razón podemos vivir, con la razón podemos ser buenos, pero es una ética racional ya, no es una ética de tipo religioso, de tipo confesional. Entonces, hasta ahí viene lo que es propiamente la modernidad, inseparable del racionalismo, y ya yéndose más hacia nuestros siglos, que son el XX y el XXI, la tecnociencia, sobre la cual hablaremos después. Así, en los cuatro elementos, en el mundo griego y demás, pues teníamos esta visión más o menos integral, y en última instancia lo que cuenta aquí es la parte fundamental que me está explicando el mundo ético, es la naturaleza humana y la condición ética del hombre. Siguiente. Esta es la concepción teológico-religiosa. Dios abarca todo. Dios va a ser, obviamente, el alba, la conciencia del hombre, los valores, todo queda invadido, tragado por la presencia de Dios, salvo un pedacito ahí de naturaleza y de cuerpo, que sería lo demoníaco, no sea, sería lo satánico. Pero todo lo demás lo abarca. Esta es la concepción ético-teológica de siglos y de milenios, que ha prevalecido también en nuestra concepción, que tiene que ver con la metafísica. Por favor, no pierdan de vista que estoy metiendo una separación en meta y física. La metafísica es la que está ligada a esta cuestión de lo religioso, lo trascendente, de un mundo, un orden de realidad que está por encima del nuestro. La siguiente, por favor. Viene pues este giro revolucionario, ah no, antes, sí, viene un giro revolucionario hacia la tierra, hacia la realidad, espacio temporal, hacia la razón, como veíamos, la ciencia y la experiencia. Ahora ya no se trata de un conocer puramente abstracto, especulativo que hace el monje, sea Santo Tomás, San Anselmo, quien sea, el monje que se mete en su propio mundo allí a pensar, a pensar, a pensar teológicamente todo, qué son las virtudes, cuáles son las virtudes teologales, las virtudes de esto, qué es lo demás, y escribir libros y libros de esto metido en su propio mundo de claustro. Frente a esto, la experiencia, la ciencia se hace yéndose a ver, y ahí aparece pues el primer señor de esto que se llama Copérnico, y el otro que era Galileo para reforzarlo. Ya es hacer experiencia, no es sólo pensar. Como dijo alguna vez Parménides, ahí donde se inició todo, parecería que pensar y ser es lo mismo, según dice Parménides. Ahora no, ahora nos damos cuenta de que eso que se llamó en griego también fenómeno, lo que aparece, lo que está aquí, aquello que se llama experiencia, hay que hacerla como medio de conocimiento. Yo voy a, quiero conocer qué es el planeta Tierra, quiero conocer si le damos vuelta al sol o si más bien estamos planos estáticos y es toda la bóveda celeste la que se mueve y la revolución copernicana, pero es que la revolución copernicana es de todo, no sólo es astronómica, es un encontrar en la Tierra no un plato plano que está simplemente recibiendo de fuera, es empezar a sentir que lo terrenal, lo mundanal, lo espacio temporal, lo fenoménico, esto tiene su propio movimiento, su propia razón de ser, o sea, están cambiando de manera radical los tiempos y esto es obvio que tiene que afectar también a nuestra concepción del ser humano y a nuestra concepción del bien y del mal y a nuestra concepción ética. Entonces, encontramos en este momento la ilustración, la llamada filosofía de la ilustración, pero es cultura de la ilustración, el privado de la razón y la ciencia, la diosa razón, el llegar a una iglesia, la Madeleine y los revolucionarios franceses e instalar a la iglesia de la Madeleine como la iglesia de la diosa razón. Entonces, ya no había más Dios que la diosa razón y le hacían misas y demás. Se divertían horrores los locos revolucionarios, pero están todas las filosofías racionalistas, está Descartes, está Spinoza, que es con quien volveremos ya quizás en las últimas con la idea del panteísmo de Spinoza, pero fundamentalmente son los racionalismos, Kant, la razón pura y práctica, Hegel, el ser y el devenir y la despeculación, también es razón, pero adviertan una cosa, empezamos ya a sentir también en filosofía que los problemas de la filosofía son los problemas inmanentes y que sobre todo en el caso de Hegel es rotunda la la ¿qué diría yo? No es intuición, la penetración radical profunda del devenir, de que no hay nada estático, de que todo es devenir. la noción de ser como de venir pues es la noción hegeliana que va a ser rotunda para todo el resto de los días. No hay nada en el cielo ni en la tierra ni aquí ni allá ni en ningún lado dice Hegel que no esté sujeto al movimiento. Entonces, otra vez Heráclito, este mundo ha sido y será un fuego eternamente viviente, la relación entre Hegel y Heráclito es fundamental y claro, estamos de alguna manera reencontrándonos con esos orígenes. El caso de Kant también volveremos a él. Marx, ¿qué significa Marx en este mismo contexto? Pues nada, que la moral es una papilla dice, es una papilla que se les da a los burgueses para que quieran evadir la conciencia de la realidad. La realidad es que vivimos los humanos condicionados por la materia, por la sociedad en su raíz material, que significa economía y que significa explotación y que significa el hecho de que hay una dualidad, un dualismo de clases. La clase humana que tiene todo y la clase enorme que no tiene prácticamente nada. Entonces, ha llegado el momento de hacer la verdadera revolución. Vamos a levantar a las masas, vamos a levantar a toda la población desposeída, al proletariado para que venga otro mundo y a lo mejor, dice Marx en pasajes inolvidables, a lo mejor algún día tenemos acceso al reino de la libertad porque no ha habido libertad. Entonces, está la crisis de la libertad. Sobre esto vamos a hablar enseguida. Entonces, ¿y Freud qué? Lo otro. Nos hemos hecho locos durante todos los tiempos y no hemos sido capaces de reconocer eso que es oscuro, que es inconsciente, que son nuestras fuerzas libidinales que han estado reprimidas a lo largo de todos los tiempos y que nos han hecho malos, 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 porque en realidad somos solo hipócritas. Entonces, hay que realmente tener las fuerzas para poder descubrir nuestras pulsiones, primero las libidinales, las sexuales, reconocernos en nuestros sueños sexuales, reconocer nuestro, además, no cualquier sexualidad, la sexualidad incestuosa, que esa es la verdaderamente peligrosa y por eso la tapamos. Tenemos terror las niñas de enamorarse de los padres, de los papás y las niñas de enamorarse de los hijos y sobre todo los hijos de enamorarse de la madre, que es nada menos que el famoso complejo de Edipo, que es prácticamente universal. El pobre Edipo que se enamora, como ustedes saben, de su madre y cuando se entera se quita los ojos. Entonces, esta idea de que hay algo subterráneo en nuestro propio, ahora en nuestra conciencia, ya no estamos pensando en la parte puramente corporal, es que estamos jalando la parte de la conciencia, del espíritu, del alma, de los valores, de la propia sociedad a las raíces fundamentales de la vida y del vivir. Entonces, estamos haciendo en serio un giro revolucionario de todos los valores. Arte, política, técnica, empezamos a construir, viene la revolución industrial, nada menos. Entonces, empezamos a hacer máquinas y cosas y casas y surge el capitalismo y el liberalismo y todo el marxismo y el socialismo, todo lo que viene de este otro modo de ser y de existir, otro modo de ser seres humanos. Compárenlos por un segundo con los modos de ser seres humanos durante los siglos de la Edad Media. Que son reales, existieron, no crean ustedes que no. Y todo lo que queda a veces por ahí, nosotros en nuestros propios mundos, esos pedazos que quedan en la provincia, que son, todavía eran, al menos, yo creo que ya ahora no, a mí quizás sí me tocó ver estas oscuridades enclaustradas de la no vida, del vivir para morir porque la vida verdadera está después. Entonces, todo esto se nos ha llegado, se nos ha infiltrado en nuestra propia realidad. es algo que todavía existe aquí, allá, estas posibilidades de otro mundo distinto, otra forma de ser. Y luego, después de esto, pues viene Nietzsche, del cual vamos a hablar enseguida. Husser, que es un filósofo definitivo y decisivo para, también para la ciencia, porque es algo que está muy presente también en nuestros días, que es la idea, una sola frase de Husser sería, que es la que tengo aquí, a las cosas mismas. Vámonos a las cosas mismas, dejemos de andar volando en tarugadas. Como dice el propio Kant en un momento dado, la paloma vuela, dice Kant, y entonces se siente feliz la paloma de la razón, de la inteligencia, puede volar, se eleva por encima de las cosas y se siente tan feliz, tan feliz, que un día decide que va a volar en el vacío. Y esto, volar en el vacío es lo que se está acabando, pero es que incluso el volar, hay que caminar, hay que ir a las cosas mismas. Entonces, por eso saco, traigo a colación a Husser. Y los vitalismos, los historicismos, esto es lo que empieza, la historia es la clave de la vida, la vida es la clave de la vida, hay que atender a la vida, el caso de Ortega y Gasset, en nuestra tradición, pero no sólo el más importante de los vitalistas, que es Alriverson, el más completo, el más filósofo. Entonces, todos estos son las inquietudes, la idea misma de que estamos ante una libertad pura, como dirá en un momento dado también Jean-Paul Sartre. No puedo tocar nada de esto, evidentemente, son simples apuntitos, de los cuales lo que me importa es que se conserve, se tenga la visión global. ¿Qué es lo que está pasando? Un giro, un movimiento revolucionario en estas direcciones. La siguiente, por favor. La razón lo abarca todo en este cambio. Decíamos, ahora, eso, ya del yo y de la autoconciencia, eso ya no es lo tan importante. Lo importante es que la razón parecería haber englobado de tal forma todos los aspectos de la vida. Lo que importa es de un comportamiento, de la conducta, la parte racional. Nos hacemos racionales, racionales, racionales en un momento dado o en unas zonas o en unos pasajes distintos. La siguiente, o bien, nos hacemos sociales. Solo la sociedad cuenta. No hay nada de interioridades. Lo que existe son las leyes de afuera, las normas que rigen a la sociedad, el Estado es lo que cuenta, lo que vale es lo colectivo. Las personas se tienen que someter a una colectividad y lo colectivo es lo único que tiene razón de ser. Si le suena por ahí, sí, bueno, pues por ahí va. Entonces, esta idea de en un momento dado perder la significación de lo individual. Adviertan ustedes lo que está ocurriendo aquí. Si se regresan a la idea del mundo y la polaridad del yo y los otros, lo que está ocurriendo es o lo uno o lo otro. O lo uno o lo otro. O predomina el yo con la razón y entonces se opaca la sociedad y la otredad. O bien, al revés. Entonces, hacemos, los individuos no cuentan, no tienen razón de ser. Vamos a ver después algunas cosas graves en relación a esto. Adelante. O bien, no, antes. la materia. Ya no tanto la naturaleza. Es la materia la que va a abarcar, a cubrir, a envolver el todo de los cuatro puntos cardinales que habíamos visto en un principio. Todo lo que sea valor tiene que ver desde la materia. Todo lo que sea conciencia, todo lo que sea sociedad, todo está visto desde los ojos de la corporalidad y de la materialidad. Esto se llama materialismo aquí y en todas partes, como se llamó racionalismo el de la razón y como se llama sociologicismo el de las fuerzas anteriores que estuvimos viendo. Adelante, ahora sí. Entonces, regresemos a nuestro primer cuadro que ya hemos visto y lo que me importa de aquí es nada más la última palabra. El hecho de que todo eso, todos estos bluffs, literalmente, todo este englobamento, el racionalismo, el materialismo, el socialismo, en este sentido, todo esto entra en crisis. Desde la segunda mitad del siglo XX, sobre todo. O sea que ya ni siquiera podemos decir vámonos al racionalismo, o vámonos a una idea sociologicista, todo entra en crisis. Entonces, vamos a partir de aquí ver qué pasa y qué pasa sobre todo con la ética. La siguiente. Adelante. Crisis en la cultura occidental. Y ahora sí vamos a hablar con nuestro querido y no querido Nietzsche, Federico Nietzsche. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Hemos borrado la línea del horizonte. Dios ha muerto, entonces borramos la línea del horizonte. Nos caemos sin cesar. Vean, advierten que tengo al Adán de la Capilla Sixtina cayendo. Ya pierde el contacto. Si quieren, pasen a la siguiente y luego volvemos a regresar. No, no la otra, la que viene. Ya no está. Bueno, esta. Esta es la Capilla Sixtina, está muy, sí, más o menos, ustedes la ven mejor. Bueno, esta es la escena original. Ahora nos regresamos. Dios ha muerto. Hemos borrado la línea del horizonte. Nos caemos sin cesar. Nos caemos hacia adelante o hacia atrás. Nos estamos yendo de lado o del otro lado o de todos lados. Todavía hay una arriba y una abajo. Todavía hay una arriba y una abajo. No erramos como a través de una nada infinita. No hace más frío. ¿No veis oscurecer cada vez más? Cada vez más. Bueno, esto lo dice Nietzsche en principios del siglo, del siglo XX. Yo considero por todo que esta, que además como tiene el talento poético y no solamente la locura filosófica, aparte de esto, tiene la posibilidad de de veras meternos en un estado de cosas en donde justamente lo que podemos percibir es que, sí, con la muerte de Dios, cuando termina la apelación a un mundo trascendente, entonces parece que le pasa al Adán, le pasa esto, que empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hacia atrás, hacia adelante, ¿a dónde vamos? Y plantear esto en el primer, casi, bueno, primer tercio, principios del primer tercio del siglo XXI, no ya a los inicios del siglo XX. ¿Cómo es posible que todavía esto siga teniendo vigencia? No lo pierdan de vista. De veras. pregúntenselo a ustedes mismos, ¿sí? ¿Cuál es la línea del horizonte? Y si esa línea del horizonte solo la vamos a tener si recobramos a Dios. Ahora, si no ese es el camino, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos? Y no vemos oscurecer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Adelante. Goya, pues hizo algo perfecto. Porque parecería, ustedes ya me deberían de haber contestado aquí, que no, que si tenemos una vez que no hay Dios, pues tenemos la razón. Pero es que no solamente está diciéndose que hemos borrado la línea del horizonte porque Dios ha muerto y lo ha matado el hombre, dice Nietzsche. no es que hemos matado la razón también, es que la razón misma no fue suficiente, no fue la salida perfecta que parecía teníamos los humanos. Como la diosa razón que hay que ir a venerar. El sueño de la razón produce monstruos. O sea, la razón en primer lugar anda soñando. Y más bien pesadillas en los términos del propio maravilloso extraordinario grabado de Goya. Produce monstruos. Los monstruos de la razón, pues uno de los tantos monstruos de la razón se da en la Alemania nazi, ¿qué más quiere? El monstruo como tal de la razón es que Alemania es, ha sido y será un racionalista eternamente viviente. Era en Alemania donde estaban los grandes pensadores, la gran maravilla de la racionalidad. Y por razones de la razón vamos a hacer el holocausto. Eliminemos a todos aquellos que son razas inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las manifestaciones más pavorosas de esto es, sin lugar a dudas, el nazismo. Adelante. Bueno, pero hay otra crisis. La crisis de la esperanza la llamaría yo, se puede llamar de muchos modos. Aquí en el primer, en la primera imagen tenemos este primer momento del nacimiento del socialismo soviético, sobre todo. Ahí están, están saliendo con una, con sus nuevas banderas rojas porque vamos al fin a encontrar la justicia, a romper la maldita desigualdad entre los hombres. Vamos así, y este grabado que es impresionante también, todos juntos, todo el proletariado junto, con una mano de fuerza, de lucha y de logro. Ahí vamos, sí. Bueno, ahí está Stalin y ahí está el gulag. La escena de atrás es el gulag, o sea, el más brutal campo de concentración que después de los nazis se ha hecho y se ha construido. Y por supuesto, hay un momento de bien, de luz, de nuevo. Se rompe el muro de Berlín y parece que ahí, con esta ruptura del muro, yo creo que la escena de la derecha, bueno, están ellos, los que están rompiendo en el momento y este grito nos está ya liberando de eso que es el fracaso de la esperanza. Porque esa esperanza en realidad más que esperanza se convirtió en fracaso. Entonces, ¿ustedes creen que esto ya pasó? Sigue pasando. Adelante. Crisis en la cultura occidental. Crisis de la razón. Imperio de la irracionalidad. Crisis de la relación y la comunicación interhumanas. Ya con esto podríamos quedarnos. y de la relación del hombre con la naturaleza. Crisis de valores. Bondad, maldad, justicia, injusticia y crisis del humanismo. ¿Ya quién cree en eso que se llama humanismo? Humanismo, ¿qué es eso? Fracaso de la esperanza, como veíamos también. Y triunfo de la econocracia y tecnocracia. Cracia quiere decir gobierno, lo que manda como democracia, ¿no? Es el gobierno del demos, el del pueblo. Aquí es el gobierno de la economía. Estamos viviendo en el valor económico, en el universo de los valores económicos, tantos del capitalismo como del comunismo, como de la riqueza, como de la pobreza. Estamos atados, atrapados en el reino del tener. Pero nada más del tener. Aquí, tanto, esto, lo otro, más y más y más y más. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Ilustre maestra, ¿para qué? ¿Usted qué? ¿Zapatos, bolsas, ¿para qué? ¿Casas, avión? ¿Para qué? Ya no pregunto por qué. ¿Para qué? Hay unas declaraciones de Lady Di, que no es la maestra, es otra. Lady Di diciendo, yo ya no aguanto, dice, no sé, tengo todo, tengo todo, todo, nada me hace sentido ya, ya no hay nada en este mundo que me haga sentido. Sí, señor, y lo mejor es darse un zapotazo en el alma, ¿no? En el puente del alma. Bueno, entonces, el triunfo de la econocracia inseparable de la tecnocracia, la técnica, la ciencia, parió un hijo extraordinario que a su vez ese hijo la alimenta para que crezca y crezca de la forma más extraordinaria. Este circuito cerrado entre la ciencia que produce técnica, nuevos hallazgos maravillosos, extraordinarios, producto del conocimiento científico y a su vez estos aparatos, cosas y demás para que permitan que la ciencia pueda volar, pueda irse a donde sea. La ciencia todo lo puede en el macro y en el micro. La nanotecnología es ahora un paso fundamental en la historia de la ciencia. O la macro, la astronomía, las maravillas. ¿Cómo hacer esas maravillas si no tenemos las maravillas de aparatos y de máquinas para poder producir, para poder viajar, para poder llegar? O sea, esta absoluta unidad de la máquina y el conocimiento. que estamos, por eso le llamamos econocracia y tecnocracia, absolutamente casadas entre sí. No hay separación. Y preguntamos, no, perdón, y esto se traduce entonces, antes de la pregunta, la pregunta está desde luego ahí, ¿qué es lo que rige en nuestro propio tiempo? ¿qué podemos realmente advertir desde todas las, con todos nuestros sentidos y con todo nuestro conocimiento? Pues lo que estamos viendo es una violencia extrema y generalizada entre las personas. Ayer matan a un niño de siete años en la escuela porque están en el bullying, o como se llame eso, los chiquitos, los niños, los jovencitos. Violencia extrema, extrema, generalizada entre las personas, entre los grupos sociales, se hacen pedazos ayer los jugadores de 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 béisbol, en quién sabe dónde. No hay, no hay manera ya de que de que podamos coexistir sin sin violencia. La las guerras mundiales, las obviamente entre las naciones, ya, ¿qué podemos decir? Es un estado de guerra interminable, estado de guerra y de amenazas apocalípticas que todos los días, a todas horas, en los periódicos, en los programas de televisión, todo, por favor, percátense de este total panorama de violencia. A donde volteemos, brinca algo de violencia, violencia, sangre, aparatos, destrucción, esto, lo otro, no podemos jugar este, fútbol, no podemos jugar béisbol, no podemos ir a la escuela los muchachos y las muchachas, no, no podemos, porque entonces tenemos que ir a golpearnos, a dañarnos, a destruirnos y nos vamos yendo hacia la intimidad de los hogares y los estados, ayer angustiadísimos los los coreanos del sur, porque todos los viejitos se están suicidando, ahora ya, los puros viejitos de suicidio, ¿por qué? porque no tienen ya, les quitaron todos los servicios que alguna vez tenían, entonces ya no, ya nadie les, nadie los protege, nadie les da casa vestido y sustento, no, entonces están suicidándose, claro, ellos son muy, les es desde luego más fácil que a nosotros el suicidio, tienen una experiencia, pero aún así, esto es también, y luego viene la otra horroridad, que es la desigualdad social, ¿qué hemos hecho con todo lo que ha pasado, con todo lo que vino desde la, desde la revolución francesa y los tres lemas que teníamos ahí, que siguen siendo como otra vez los valores, nuestros paradigmas máximos, libertad, igualdad, fraternidad, tres palabrotas, que qué, realmente, qué realidad, qué vida efectiva tienen, vuelvo a preguntar, ¿dónde está la ética? ¿qué es de la ética? ¿qué es de todo aquello que estábamos preguntando? ¿qué es de la naturaleza humana? ¿dónde está el ser humano? ¿dónde? ¿dónde está lo humano de los humanos? ¿dónde? en el mundo que realmente estamos viviendo, pero vuélquese cada uno a sí mismo, ¿dónde está mi humanidad? ¿dónde está la trascendencia de la violencia, de la incomunicación? Todos los medios de comunicación increíbles que hemos adquirido, medios, nada más, ¿qué comunicamos con esto? Véase la televisión. Hay un desastre ecológico, como si fuera poco. Ah, me estoy saltando este porque lo quiero ver después, lo del transhumanismo. El desastre ecológico. También es interminable todo lo que podríamos ver en realidad, en relación, ya veremos algunas imágenes posteriormente, una contaminación incontrolada e incontrolable que es todavía más peligroso, la extinción de las especies, la sobreexplotación de los recursos, la devastación del planeta en sentido estricto y la gran pregunta, habíamos preguntado al comienzo ¿qué es ética? Y ahora yo pregunto ¿hay futuro? Y no nos preguntamos todos los días nosotros ¿hay futuro? y cuando se piensa en los hijos o se piensa en los jóvenes digamos que ya los que ya tenemos cierta consistencia pues podemos decir yo ya la pasé bien, la libré y me ha sido pero los que vienen ¿dónde está la la posibilidad para los chiquitos a los que no para los que no hay empleo no hay lugar no hay espacio etcétera y el transhumanismo existiendo como lo más interesante más allá del humanismo o sea ya eso de humanismo no pensar en lo humano lógico es concurrente con lo que está pasando y con lo que estamos diciendo entonces siguiente por favor es la bomba atómica es la foto original que tomaron los los pilotos del de la 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 es la foto original adelante esto todo el mundo lo conoce ha sido prácticamente una especie de ícono de nuestro tiempo no esta famosa plaza de Tainamén en donde este muchacho se para enfrente lo que es extraordinario es que se pararon los tanques claro se pararon los tanques se fueron de ladito y se fueron a dar la vuelta y ahí viene la masacre contra todos los otros muchachos que estaban ahí afuera adelante Vietnam adelante estaba más lejos pero resulta que no se supone que aquí estábamos libres adelante se acabó hasta ahí lo dejamos por ahorita hacemos un breve paréntesis y seguiremos para des reprimirnos bueno la pobreza hablamos en de la de todas las repercusiones que tiene esta crisis la primera la más obvia quizás y la más generalizada que es la de la violencia pero pues yo pienso que la pobreza o la desigualdad es también una forma de violencia llevada a límites extremos esta es una toma que podríamos tenerla en muchísimas partes yo he estado en departamentos de los de estos de la derecha y sí efectivamente casi un pequeño muro que divide una humanidad de la otra siguiente por favor este es genial la opulencia adelante sin comentarios adelante en los mapas de la pobreza en el mundo estas está desde luego las regiones más terribles son las que están en azul que sabemos que es en el áfrica central pero en realidad salvo australia y partes del norte de europa y obviamente los eeuu alaska en realidad nosotros estamos en un segundo tercer nivel pedacitos horribles ahí medio rojos en la república mexicana pero en sentido estricto estamos en una desproporción bastante notable entre riqueza y pobreza y yo me pregunto puede haber ética y podemos seguir haciendo ética sin tomar en consideración este hecho radical sin que esto desemboque indudablemente no es una no es una pregunta política no es una pregunta de tipo obviamente para nada demagógica sino verdaderamente humana como ser humanistas ya en una realidad constituida de esta forma primero segundo que podemos hacer desde la filosofía desde la ética desde nuestras propias vidas concretas que podemos hacer por esto que podemos hacer por esta desigualdad por este esta ruptura de la humanidad en estas dos posibilidades adelante bueno ahora viene otra lindura efectivamente esta imagen ha sido muy frecuentada como la más visible diríamos de lo que es la evolución efectivamente vamos desde como se fue incluso ya levantando parando el simio el primer hermano simio ya hasta que grado llegamos al hombre pleno pero que viene en la evolución esto es verdaderamente escalofriante lo que viene ya es el hombre mecánico este es el transhumano en sentido estricto aquí estamos ya más allá de lo que fue la naturaleza o sea estamos dejando otra vez la naturaleza no para irnos a un cielo y a una vida post-mortem sino para armarnos de un cuerpo cuerpo si todavía se le puede llamar mecanizado hecho eso eso que estamos viendo totalmente ya y que son verdaderamente grandes inquietudes de nuestro propio tiempo que están floreciendo aquí y allá la la inquietud por hacernos mejor mejores desde el punto de vista de corpóreo de lo que es nuestro cuerpo biológico más allá del cuerpo biológico es lo mismo exactamente esta es la la idea de que podamos tener todo este reino maravilloso de la máquina en vez de la pues la cochinada de la piel adelante este hermoso juego es una crisis en la cultura indudablemente este juego está abierto en internet a todos vean en qué consiste el juego en a ver qué tanto podemos esto es para los niños no es para los adultos morbosos no 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 ese incluso tiene un tiempo determinado como qué tanto podemos destruir entonces hay que jugar a esto jugar a desmembrar guillotinar romper doler crueldad crueldad destrucción 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 y claro no 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 creo que haya otra mejor expresión para esto que la pequeña chiquita que está ahí adelante se llama sobrepoblación se llama explosión demográfica y explosión sobre todo tenemos un planeta sobre 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 poblado entonces qué qué vamos a hacer con esto adelante aquí están las tasas de los miles de millones de seres humanos en los años cómo ha crecido la población mundial en áfrica menos obviamente en asia pacífico pero latinoamérica norteamérica y el oriente sobre todo así ha crecido adelante cualquier ciudad cualquiera las nuestras las nuestras no no tenemos que ir a a Beijing para mí es la peor ciudad contaminada porque además Beijing no tiene ya ya no tiene cielo ya no no existe el cielo es eternamente nube gris todo no puede uno ya jamás encontrar que alguna vez hubo sol ahí y estas estas multitudes infinitas de seres humanos cómo puede haber ética en esto adelante totalmente si uno vuela de la república mexicana hacia el sur entonces te encuentras que Honduras tiene verdecito en cuanto empieza la república mexicana ya pasa esto un absoluto blanco de la pérdida de la foresta de la pérdida de la naturaleza viva adelante esto que parecería que es menos notorio hay también yo recuerdo alguna vez con el José Sarucán con el doctor Sarucán toda su preocupación por la parte marina que parecería que no la vemos y pensamos también mucho en la pérdida de las especies marinas pero el panorama interno de los mares mares desérticos allí donde antes había pues toda clase de mundos como son las profundidades del mar desiertos también y aquí esta crisis que es aquí están marcando los lugares verdaderamente donde se concentra lo peor lo de más alto impacto adelante y me parece que esta imagen lo dice todo es decir ya nos tenemos nos queda ese cachito nada más un avión algunos camiones esta es la ciudad del futuro con todos nuestros animalitos allá arriba y ya ahí estamos eso es lo que nos queda miren las cifras para 2050 dicen seremos 10 mil millones de habitantes esta es la cifra que da la 1 cada año a mí esto me impresiona más cada año nacen como mínimo 90 millones de niños cada segundo se agregan al planeta tres nuevas personas y de estas con toda probabilidad dos vivirán en condiciones de extrema pobreza nacen 253 seres humanos por minuto ahorita ya nacieron 253 suman 15 mil 181 cada hora y 364 cuando termine el día esto es la oficina de censos de Estados Unidos y mueren ahora gana el coteje mueren 105 por minuto si nacen 253 por minuto si mueren 105 por minuto 6 mil 322 cada hora y 151 mil al día se quedan entonces en el mundo 148 nuevos seres humanos cada minuto 8 mil y pico por hora y 212 mil en un día será cierto esto es aterrador porque si esto es así o sea no solamente es un incremento brutal del nacimiento es que es una maravilla de mantenernos vivos seres humanos de 70 y tantos años y yo no pienso irme para nada mientras más mejor pero que privilegio poder vivir a los 75 76 años 80 los que sean que privilegio pero danse cuenta lo que esto significa que no nos vamos los viejos ya están todos los chiquitos los jóvenes que están llegando y llegando y llegando que va a pasar que es eso adelante bueno sin palabras la contaminación este es el planeta por allá atrás quedó la luna con su con su conejo es este el planeta al que vamos adelante esto lo hizo Orozco en el hospicio Cabañas de Guadalajara es uno de los más impresionantes murales de de Orozco y se llama Prometeo recuerden el mito de Prometeo fue quien robó el fuego como la primera posibilidad de tecnología humana con el con el robo del fuego realmente empezó la cultura y la historia pero nos hemos incendiado con nuestro propio fuego la que sigue o el planeta seco de de antes o el planeta en llamas ¿a dónde vamos? adelante me hubiera gustado haber terminado hoy aquí por sádica no por otra cosa bueno pero creo que fue más poderoso mi capacidad todavía de comprensión y de amor que de sadismo adelante bueno yo creo en esto y quisiera transmitirles también esto el famoso dios Jano de en realidad es un dios romano pero aunque hubiera tenido antecedente griego lo que importa de Jano es que siempre está implicando tiene dos cabezas siempre se le representa o con una cabeza hacia adelante y otra hacia atrás como está o con dos cabezas así o sea hay múltiples representaciones de Jano y si se hacen la asociación lingüística pues Jano es January o sea está simbolizando el inicio de algo el comienzo de algo o sea Jano sería el dios de los comienzos de la iniciación de algo que puede estar empezando en este sentido está implicando la transición esta esta imagen me está mandando hacia adelante al January efectivamente al futuro pero la cabeza de atrás me está enviando exactamente a lo contrario al pasado a la conservación a algo que tenemos que interpretar y actualizar el pasado pero sobre todo a una idea de seguridad Jano volteando hacia atrás está seguro volteando hacia adelante está en riesgo en zozobra como estamos todos nosotros el pasado de alguna manera nos da estabilidad nos da es lo conocido y en cambio el futuro por eso los mayas creo que son los mayas tienen en su lenguaje lo tienen invertido o sea para ellos el futuro es el que está atrás porque es el que no veo en cambio lo que tengo delante es el pasado fíjense que profunda sabiduría hay en eso nosotros no nosotros seguimos creyendo que el futuro está hacia adelante y que el pasado es justo lo que dejamos pero que nos da nos acoge nos permite un estado de seguridad ahora para mí lo más importante que estaría simbolizando el dios Jano es la doble visión o sea que hay en el futuro en el futuro están todos los resultados de estos horrores que simplemente hicimos así lo que acabamos de ver nos podríamos quedar eternamente viendo imágenes de los horrores de nuestro tiempo de lo que está pasando ahorita aquí y ahora o sea esto no es no es una morbosidad o una tendencia pesimista no es que lo que sería gravísimo desde el punto de vista ético es que nos neguemos a mirar esa cara oscura de nuestra vida de nuestro presente y de las amenazas del futuro si no vemos hacia adelante el horror que puede venir ese planeta seco ese planeta incendiado como quieran simbolizarlo pero tenemos que tener la andreya que es la hombría según los griegos en realidad es la valentía de poder enfrentar la conciencia del presente y del futuro para poder desde ahí eventualmente ver también las promesas que pueden venir al futuro es que no es nada en el humano es unívoco insisto no es solo el lado oscuro solo el lado claro es que tenemos que verdaderamente aprender con nosotros mismos y con nuestros semejantes no podemos ver al otro solo con una cara luminosa o con una cara oscura no podemos asumirnos a nosotros como gentes de bien o de mal como cobardes o como valientes es que somos cobardes es que somos valientes es que somos buenos es que somos malos pero hay que voltear hacia sí mismo y ver y hay que ver al otro y hay que escuchar al otro como decíamos también en la sesión pasada esta necesidad de comprensión en sentido estricto comprensión de la vida humana y darnos cuenta de esta polaridad la polaridad es la esencia allí estamos y esa es la realidad y tenemos que aprender a pensar las dos cosas al mismo tiempo y no estar haciendo estas pues ficciones el pensar que todo es malo es una ficción el pensar que todo es bueno es otra ficción y las dos son mentira y las dos son dañinas no nos van a llevar a nada es absolutamente para nuestra propia invalidez entonces importa este carácter de umbral en el que estamos en nuestro tiempo nuestro tiempo es un típico tiempo de transición transición a qué a lo uno o a lo otro de quién depende de todos y cada uno todos y cada uno no podemos echarle la pelota al PRI nosotros que nos salve Peña y todos los demás o al que quieran no podemos echarle la pelota a nadie por fuera porque además cuidado con cómo están por fuera es que cada uno en su propio territorio en su propio mundito tiene que aprender a ver lo oscuro y lo claro y luchar por lo claro sí la encrucijada del futuro humano hay dos caminos dos caminos perfectamente abiertos perfectamente diseñados el de la derecha si ustedes se fijan está un poco oscurón tiene una mancha ahí y algo como que nos indica que cuidado por ahí adelante la paloma de la paz de Picasso la hermosísima este hermosísimo dibujo que es un símbolo extraordinario de eso de la paz adelante qué hay en nuestro tiempo que nos pueda tener de base la paloma de la paz de Picasso hay un cierto renacer de valores y fíjense ustedes de valores éticos y políticos así como estábamos hace un rato viendo la pura sombra hay en verdad una preocupación ética y ético política o sea de la ética de la política ese divorcio entre ética y política pues es otro de los horrores de lo que veíamos lo importante es que la política pueda empezar a sentir que tiene una responsabilidad ética y a su vez que la propia ética tiene una responsabilidad con la polis con la comunidad en sentido estricto entonces empieza a surgir prueba de ella es que estamos aquí si no existiera eso estamos preocupados por la ética bueno yo toda mi vida he estado preocupada ustedes a lo mejor todos a su forma a su manera han estado preocupados también y hay una hay cuando yo empecé a dar clases de esto hace que es 30 40 años la ética era prácticamente inexistente de veras en serio no había en la facultad de filosofía y letras del UNAM pues había algún profesor que por ahí enseñaba algo de la ética alemana pero no había una preocupación ética y considero que hoy hay una preocupación ética en todas partes creciente creciente pero no sabemos qué es ética vuelvo al origen a la primera pregunta que hicimos hoy ¿qué es ética? ¿qué es? ¿qué es lo que queremos decir cuando estamos preocupados por la ética? queremos decir que hay un rechazo a la guerra hay un rechazo a la guerra hay un rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones junto con los hechos brutales de violencia algo algo se mueve también en la sociedad en las almas en los seres humanos algo se mueve también en la dirección de pido paz pido paz quiero paz quiero amor entre los seres humanos quiero paz hay una expansión de la conciencia social creo que esta es otra de los grandes signos de nuestro tiempo va creciendo nuestra conciencia de que somos también responsables del hermano que no vale el grito de caín cuando le preguntan que has hecho de tu hermano yo que acaso soy responsable de mi hermano eso no vale ya somos responsables de nuestros hermanos hay una expansión de conciencia social y por supuesto y por supuesto una consecuente necesidad de justicia yo creo que uno de los valores más luminosos y profundos y tronantes diría yo en nuestro propio tiempo es el valor justicia necesitamos justicia no podemos seguir sin justicia en todos los órdenes en que se entienda esta también hay una visión cosmopolita una visión global pues se piensa en la ética global hay una aproximación a las sabidurías de oriente por ejemplo de manera muy notaria notoria y creo que tenemos que aprender también a echar un ojo allá a la sabiduría no a la industria atómica de Japón es al monasterio japonés del del zenbudismo de lo que sea es es esta otra cara de los pueblos de las naciones los propios Estados Unidos Estados Unidos es half y half aquí sí la mitad es gente bien libre consciente y la otra mitad es horrenda entonces pero otra vez los dos toros los dos toros del cuerno no los dos cuernos del toro entonces las filosofías del presente son filosofías que empiezan a preocuparse por la justicia por la comunicación por la comunidad por la pluralidad y por esta importantísima virtud que se llama tolerancia pero tolerancia no significa para nada el sí eres un canalla pero te tolero ¿no? ¿no? tolerancia es una de las virtudes más difíciles en primer lugar es la aceptación de la diferencia lo primero es aceptar que el otro es diferente que no todos los otros son igualitos a mí o no igualitos a mí sino contrarios a mí es el poder reconocer un otro en su propia realidad individualidad en su propia libertad en su propio ser en lo que el otro es y así aunque no me guste a mí y no sea lo que yo quiero para mí yo tolero en el sentido de respeto no en el sentido de aguantar es algo que está también se ha confundido profundamente esta idea de la tolerancia la tolerancia es comprensión la tolerancia es respeto la tolerancia es conciencia de humildad de que no sólo mi ser es el que vale o mis valores o no no es que tenemos que abrirnos a la pluralidad que es la esencia de la vida como ha dicho Hannah Annette ya no podemos seguir pensando en uniformidades todos igualitos todos tomamos coca cola de ahí surgió la gran propaganda de la coca cola surgió con esa todos tomamos coca cola todos nos vestimos del mismo modo todos hacemos lo mismo mentira el pluralismo cultural la diversidad de las culturas la diversidad de las formas de vida la diversidad de las formas de relación entre los seres humanos la diversidad de las formas de amor entre los seres humanos la diversidad de todo de que a ti te puede encantar irte a echar unas de estas horrendas cuerdas allí yo me horrorizaría pero puedo fascinarme contigo echándote por una cuerda por decir cualquier tontería banal pero entiendan la clave es que la tolerancia solo puede ser virtud sobre la base de aceptar la diversidad interhumana ahora esa diversidad que somos no significa que rompemos la unidad y la comunidad entre todos algo tenemos en común y al mismo tiempo de distintos distintos y hermanos simultáneamente otra simultaneidad que de las tantas que estamos tocando la compatibilidad individuo comunidad regresense con la imaginación al primer cuadro que teníamos nada de que el yo sin el otro nada de que el otro sin el yo lo que está surgiendo cada vez más es una clarísima conciencia de lo que dice ya desde el título para mí uno de los libros más importantes de filosofía que se escribieron en estos tiempos que es del filósofo francés Paul Ricoeur y el libro se llama sí mismo como otro ser sí mismo como otro allí está expresada esta idea que estoy queriendo subrayar de que tenemos que aprender el ser autos en coironía vuelvo otra vez a Heráclito o a Sócrates no me conocería a mí mismo si no te conociera a ti Pedro Sócrates no me conocería a mí mismo si no te conociera a ti Pedro nada más quédense con esto para conocerme a mí mismo necesito conocer al otro al cercano o al cercano al que quieran conocer al otro y entonces conocerme a mí mismo es un mismo movimiento la compatibilidad individuo-comunidad la compatibilidad en libertad y justicia que son los dos valores el valor del individuo es la libertad el valor de la comunidad es la justicia parecería que podemos estar trabajando por la libertad olvidándonos de la justicia le hace liberalismo neoliberalismos etcétera o al revés vamos a trabajar por la justicia y nos olvidamos de la libertad entonces nos vamos a los gulags hacemos de los individuos simples instrumentos de trabajo esto no obviamente no es así entonces los movimientos de eso que se llama democratizar la vida de verdaderamente pensar en la educación la salud la habitación para todos es la democracia con toda y la demagogia que hay al respecto la democracia es un valor ético que tenemos que pensar con categorías éticas no con categorías superfluas y de de politiquería de cuarta hay que pensar qué significa la democracia porque tiene que ver con esta hermandad de la que estamos hablando porque tiene que ver con estos valores de igualdad libertad y fraternidad tiene que ver con eso es además está dando un cierto movimiento histórico en la vida y en la cultura que es un movimiento creciente e irreversible en dirección de la igualdad ni modo así es a una constitutiva solidaridad a una simultánea conciencia de la pluralidad y el multiculturalismo como acabamos de decir y a una interdependencia y reciprocidad de que los opuestos son interdependientes y no se excluyen que no se da la unidad sin la pluralidad ni la pluralidad sin la unidad siguiente hay bondades en el presente y concretas a mí me parece que las naciones unidas y los derechos humanos son la tabla de la ley de nuestro tiempo lo que pudo haber sido el código mosaico para otras culturas y para otros tiempos yo creo que por lo pronto por lo pronto son perfectibles van siendo perfectibles los derechos humanos los están corrigiendo a medida que van pasando que vienen las críticas muy fuertes por ejemplo los temas de la vulnerabilidad el que hacer con la vulnerabilidad de los seres humanos esto es una cosa nueva que se ha incorporado a la tabla a la concepción general de los derechos humanos claro ustedes me dirán es que los derechos humanos son violados constantemente sin duda sin duda y no solo el problema más terrible que tienen los derechos humanos es que no tienen valor ejecutivo son valores nada más no son normas legales incluso que si no respetas la vida del otro entonces vas a perder o sea no hay esta efectividad práctica de los derechos humanos que no están hechos ley que permita verdaderamente que se realicen más pero cuidado quizás en esto está su virtud entonces es algo el tema de los derechos humanos y la ética me parece también que es un tema importantísimo y han ido creciendo también las declaraciones universales de los derechos humanos por ejemplo la declaración universal de la bioética que empezó también por los derechos de la genética y está y de los pueblos indígenas o sea va creciendo en función de la realidad y son el valor de la vida el valor del respeto la tolerancia o sea son un juego un conjunto de valores éticos y curiosamente no se les ve como tal no 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 se agarra en la la significación fundamentalmente ética y ético política de los derechos humanos que es realmente su sabia o sea aquello que verdaderamente le da vida a los derechos humanos y con ellos la consolidación de las libertades la consolidación de las democracias la liberación sexual la igualdad de género les parece poco la abolición de la esclavitud ustedes creen que en este mundo horroroso del que hablábamos antes no tiene sentido que se haya abolido la esclavitud ya saben cuántos años hace que se abolió todavía hace un siglo claro que había esclavitud claro que hay esclavitud aquí y allá todavía hay estados con formas de existencia con esclavistas todavía incluso en los hogares el problema de la mujer todo lo que quieran ustedes decir y no decir pero la realidad es que allí vamos todo aquello que es el impulso histórico de la humanidad actual apunta a no racismos a los derechos de los niños los derechos de los ancianos acababa yo de decir que se estaban muriendo suicidando los seres los coreanos del sur sí pero el valor de la de la de la de la ancianidad sigue siendo el valor y somos capaces de criticar a los coreanos y seguramente algo va a pasar en Corea porque ya lo hicieron público y el asunto está cada vez más grave una de las mujeres coreanas se lanzó como activista a gritonear este problema entonces esto no tendría sentido que salga alguien como activista a defender esto si no fuera porque hay una conciencia de que esto está mal de que tienen derecho los viejos que tienen derecho los niños que tienen derecho los indígenas que tienen derecho los migrantes es todo este universo que vemos todos los días de la bestia cargada de seres humanos en pos de la vida ¿de qué otra cosa? sin derechos y sin embargo somos de un modo u otro conscientes y vamos a apostar porque estos algún día tengan otro destino ¿cómo? como se pueda entonces hay valores de la tolerancia como decíamos y hay un empuje una fuerza un ímpetu hacia salvar el planeta también la conciencia ecológica siguiente las imágenes de la ONU la declaración de los derechos humanos las salas de sesiones de los derechos humanos adelante hay un mundo que estamos de un modo u otro queriendo proteger arropar o sea frente a estas fíjense las imágenes de mundo que hemos dado ese mundo seco cuarteado carente de vida ese mundo incendiado y ahora este mundo acogido esa es la ética no es más que la apuesta humana real concreta por el ser en contra del no ser la apuesta humana por la vida en contra de todas las tendencias tanáticas hacia la muerte la ética en la medida en que demos vida a la ética en esa medida estamos contribuyendo a esto a una protección de lo que tenemos que es nuestra realidad y nuestro ser es una apuesta no es de ninguna manera una un certificado de que podamos ya no hay nada más difícil que ser ético en un mundo contra ético antiético que es el que tenemos en cualquier en cualquier calle en cualquier lugar entonces el poder atravesar esas aguas turbias de nuestro tiempo cada uno cada uno acuérdense lo que decían dame siete sabios y salvaré el mundo nada más con siete no se necesita más siempre piensen piensen en esto piensen en la posibilidad de que cada uno en nuestro propio mundito el chiquitito el que el nuestro nada más apostar por la vida apostar por la comunicación apostar por la libertad apostar por la libertad apostar por la justicia apostar por la generosidad por la comprensión no son no son nuevos los valores los valores son los mismos si queremos empezar oh cuáles serán los valores de nuestro tiempo los mismos el amor algunos filósofos incluso un libro muy hermoso también de que es el hombre y entonces el autor dos autores son franceses los dos también y en un momento dado dicen bueno y por qué no decimos el amor que ya es palabra muerta fíjense ya hasta ahí en qué se ha convertido el amor o en una cursilería de telecomedias baratas sí o en una palabra prohibida que no tiene nada que decir ya y no necesariamente tiene que ser la palabra que nazca de una religiosidad creo que la ética tiene que apostar en nuestro tiempo tiene que apostar y de hecho está apostando por regresar a la no sé si pudiéramos regresar creo que no al momento al momento del origen en donde la ética tiene que surgir de nuestra propia naturaleza humana esta es una ética humanista una ética vital una ética de la vida para la vida ese es el reto que tiene la filosofía por un lado de nuestro tiempo pero no sólo la cultura de nuestro tiempo las sociedades de nuestro tiempo tenemos que aprender a ser éticos creamos o no creamos en Dios es decir la ética no es la consecuencia absoluta divina y si Dios ha muerto entonces viva todo no no mentira falso yo no me meto como Sócrates no sé no sé que haya después de ni más allá de no lo sé pero sí sé que el mal nos alcanza más pronto que la muerte entonces creo que la 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 conciencia socrática que hemos de hacer con nuestra vida aquí y ahora además aprender a vivir el presente esto es fundamental no estamos en ayer o en el mañana y no tenemos tampoco como también veíamos hace ocho días la capacidad de estar la capacidad de contemplar de escuchar la capacidad de paz y yo no soy ningún guru no es problema de gurus nada más es que tenemos que aprender a estar en paz si no estamos en paz paz verdadera no fuga paz verdadera si seguimos en pleito con esto con lo otro con lo que vendrá con lo que tengo con lo que no tengo con paz por favor paz bien ahora tienen ustedes la palabra ¿empezamos acá doctor? adelante sí gracias maestra bueno doctora muchas gracias por lo que nos ha compartido hoy yo tengo una pregunta este un poco sobre esta parte que hablaba de la modernidad y este cuando llega la ilustración y todo está dando resonancia no sé cómo le decía a ver si no mencionó sobre bueno Locke y Hobbes Montesquieu todos también los que pensaron mucho lo social y lo político y en todo este transcurso de la modernidad yo pues me pregunto que tanto sin echarle la culpa a factores externos como decía que tanto toda esta construcción de los ideales pues también del individuo de este pues más como individualistas y ya todo pues este proceso de ir al sistema capitalista ahora neoliberal que tanto usted que papel le daría al pues al aspecto estructural del sistema y de lo que no solo es un sistema ideológico sino digo perdón económico sino ideológico también y que tanto es este pues también toda esta esta cuestión de la ganancia de todos los los valores nuevos que también trajo este todo el sistema y que hasta ahorita pues se ve el imperio del sistema del sistema financiero de Estados Unidos de muchas cuestiones que papel tan importante o sea que papel le daría al sistema sobre sobre esta pues esta crisis que estamos viviendo y también que este pues si en realidad esto de los derechos humanos y todo que tan viable es sin un cambio como es de la estructura en la que estamos viviendo ahorita económica ideológica y social y pues sería mi pregunta si uno se queda así viendo todo el panorama negro destructivo oscuro pesimista no se ve la salida y yo creo que todos nos tenemos que pasar muchas horas de la vida sintiendo por donde por donde como lo primero que yo sugiero en este sentido es que hagamos una especie de juego de círculos concéntricos por eso empieza por aquí empieza por ti empieza por tu pequeño mundito y si solo salvas esto ya pero es y en esta en este juego de amplitud nunca te quedes solamente en esto entonces yo pienso que la la posibilidad y hacer la búsqueda es de veras creo que tenemos que encontrar todas estas grandes vertientes que hay en el sentido afirmativo porque las hay en aquí y allá y acuya hay un movimiento de vida y además creo que con esto anticipo que con eso vamos a acabar después de ver a la biología y la neurociencia y todo lo demás hay una frase de clave de Spinoza que dice todo lo que es tiende a perseverar en el ser está puesta por el ser está puesta a que si somos humanos si hemos logrado llegar a la humanidad como tal con todo lo de no ter o no terrible pero también maravilloso vamos a seguir siendo es decir creo o quiero apostar de que no vamos caminando hacia el hombre mecánico si el transhumano este que veíamos no él ya él echó la mujer con la mitad de la cara en máquina creo porque es absurdo decía San Anselmo pues si le digo creo porque es absurdo es decir la fe es un acto de pues si de apostar por algo que parece absurdo pero a la hora que te cae el 20 vas a hacer algo vas a hacer lo que sea por lo pronto salvarte a ti mismo si no puedes salvar al mundo aquí si sálvate a ti y salva a los tuyos y no te salves solo si no salves a los tuyos cuáles sean los tuyos uno dos diez los tuyos empieza no sé si algo contestó hay muchas más preguntas y más inquietud en tus en tus en tus preguntas bueno seguiremos y espero que sigas tú por tu propia cuenta ¿quién más? esto que me ven son cables ando cableada sí buenas tardes mi pregunta nada más es al respecto a lo que había comentado anteriormente ¿cómo se explica? es que si anteriormente no había un interés académico por los valores se vivía en los valores y ahora que hay un interés académico porque hay clases de ética yo veo que la gente pues como que no le interesa ¿no? nada más no se vive en los valores no existe el respeto no existen muchos valores que anteriormente se tenían yo no digo que todos pero que se vivía en los valores no estaban dados académicamente pero sin embargo la gente los practicaba ¿cómo se puede explicar esto? pues un poco con todo lo que hemos dicho sí además es totalmente cierto lo que usted dice es que además a la hora ojalá ya no hablemos de valores ojalá ya no sea una materia que se enseña a nivel de preparatoria o de lo que quiera ojalá ya no porque los valores no son motivo de teoría o motivo de discusión o de reflexión son motivo de vida de traerlos a la vida de que verdaderamente permeen nuestro propio ser en vez de que anden volando como ideas perdidas dentro de nuestro entendimiento ahora ¿de qué se trata? ¿cómo me lo explico? pues me lo explico por un estado de crisis crisis de valores crisis de existencia en donde empieza esto y tiene usted razón esto que ha dicho es absolutamente cierto cuando se habla a veces menos de ciertas cosas es porque son más reales porque ya son realidad no tienes por qué hablar si hay el amor hay el amor no tienes que andar vociferando o lo que sea vive el amor vive el amor no vive el amor no viva vívelo que sea tuyo que sea tuyo el valor que seas tú la que verdaderamente tienes sapiencia sabiduría ¿qué es la sabiduría? como una de las virtudes supremas ¿qué es ese estado de sabiduría? este en primer lugar estar despiertos yo vuelvo a remachar y cada vez creo yo creo que es más importante esto es que vivimos medio muertos la vera verdad el mundo en el que vivimos nos mata no nos está fomentando el vivir el vivir es un despertar el vivir es un palpitar también con la existencia es un es conciencia es que si no tenemos conciencia de la vida de nuestra vida de nuestros seres de nuestro amanecer de nuestras noches de nuestros animalitos de todo si no si no hay un saber lo que estás viviendo ¿cómo crees que estás despierto y vivo? había un cuento de un panteón aquí yace fulanito de tal que vivió dos meses de tal a tal aquí yace venganita de tal que vivió cuatro horas era lo único que habían vivido les ponían en su en su tumba en su placa la vida realmente vivida tremendo ¿no? tremendo entonces ¿por qué no vivimos? en vez de estar fugados enajenados es que nos roban el mundo en el que vivimos ¿cómo cambiar? ¿cómo hacer una forma de vida que al menos pueda cada uno de nosotros tener un ratito un pedacito del día para para hacer un pedacito del día cuando no andas en el tráfico en el pleito en la lucha por la existencia lucha lucha por la existencia por eso la idea de la paz versus la guerra ¿no? en un sentido mucho más cercano ¿algo le contestó? yo creo que no le contesté pero sí porque no puedo contestar esa pregunta bueno sí digo gracias bueno veo que todo esto parece pesimismo un poco como hemos llevado nuestro sistema nuestro planeta a lo que estamos viviendo pero también veo que todos estamos inmersos inmersos en esta forma en esta ideología y parece que es la ideología del planeta del desarrollo sobre todo del crecimiento económico ¿verdad? todos apuntamos hacia este desarrollo económico que parece que todos los pueblos todas las naciones lo queremos yo creo que tal vez nuestro modelo económico pues ya debe de cambiar ¿no? ya esta forma de la sobreexplotación de todo lo que se está haciendo el enriquecimiento está en detrimento de los recursos sobre todo entonces yo pregunto ¿sabe usted si existe algún modelo nuevo de la economía donde que tal vez pueda satisfacer lo que queremos todos todas las naciones y si se está poniendo y se está llevando a cabo se está actualizando esto ¿se ha descubierto que este modelo ya está se acepta que ya debe estar obsoleto ya? es mi pregunta creo que esto si se lo puedo contestar relativamente como todo si mire a nivel teórico para mi fue también un hallazgo conocer a la obra de Amirta Sen S-E-N que es el gran economista que está incluso entró al programa de las Naciones Unidas y ha sido una de las gentes más valiosas pero además ya tiene escuela y entonces ya hay otros y allí la idea por ejemplo del desarrollo lo que se plantea como desarrollo es el desarrollo de las capacidades humanas no el desarrollo de la economía entonces hay una una serie de ideas en las que si hay un tiempo pequeño en lo que nos queda algo diré más de la concepción de Amirta Sen pero por más por el lado de su pregunta que es el sí tendremos que cambiar el sistema político económico en el que estamos viviendo yo no tengo la menor duda ahora pregúnteme usted cómo yo creo que les pasa a todos ahorita en realidad cómo vamos a poder salir de algo que obviamente que hay una crisis del capitalismo pero eso no lo tenemos que decir nosotros esto es como el hilo rojo claro que hay una crisis del capitalismo claro que no podemos el mundo no va a poder seguir como está y con este sistema de economía usted cree que vamos a poder seguir no y entonces pero entonces cuál es la respuesta cuál es el camino o logramos la conciliación entre los intereses sociales y los intereses individuales y que los intereses individuales no sean la locura esa locura pavorosa de la de la acumulación del del capital das capital al infinito de unos señores de 15 de 10 de que o se o se vuelve racional el llamado animal racional o esto va a seguir tronando y va a tronar y está tronando entonces sin duda hay movimientos lo que sí le puedo decir es que parece que ya va encrechendo una una conciencia de que tenemos que buscar una economía ética una economía en donde verdaderamente conciliemos los intereses de los que estamos parados en este planeta no nada más de unos cuantos porque además tampoco es cierto también el gran capital la acumulación sin fin es un estado de intericidad profunda yo no no trate usted de imaginarse a mí me encantaría poder ser psicoanalista de slim qué horror entonces pero o de cualquiera de veras qué satisfacción verdadera existe ahí hay un estado de pavor nada más que de pavor no vayan a perder los 14 mil millones de ayer entonces hay que seguir y seguir y seguir en una compulsión 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 es una locura seremos capaces de encontrar yo creo que sí y tenemos que hacer así esto creo que no vamos a poder nosotros para nada decir cómo vamos a seguir leyendo estudiando buscando esta pregunta suya usted entrele pregúntese qué hay qué se está haciendo qué se está pensando qué se está realizando aquí y allá a favor de esto dígame ¿tiene algún nombre esta nueva no 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 es nombre 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 no yo le hablé de una obra pero hay inquietudes aquí y allá que hay que irlas leyendo buscando escarbando tiene que haber tiene que haber una conciliación entre nuestro entre nuestra necesidad incluso no podemos renunciar quizás a toda la riqueza maravillosa que hemos hecho es difícil pensar que no podemos vivir ya sin aviones sin ciudades entonces ¿cómo demonios vamos a conjuntar toda la grandeza de la civilización tecnológica de nuestro tiempo y nuestra economía y el aumento del goce vital que nos proporcionan las cosas sin duda aquí se necesita estar loco para desconocerlo pero cuidado eso no es todo eso no es más que el medio para no es el medio el principio y el fin sí perdón 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 vamos a dar espacio a una última pregunta y tenía la palabra perdón el allá disculpenme sí buenas tardes doctora le agradezco acá estoy le agradezco muy interesante el curso yo creo que bueno es como un comentario una reflexión que me surge de escuchar todo esto yo creo que la clave en cuanto a la ética es el ejercicio de la libertad y yo creo que es justamente que no se nos ha enseñado a ejercer la libertad siempre es más fácil que nos estén diciendo qué hacer qué no hacer qué es lo bueno qué es lo malo y nadie se da como ese tiempo para reflexionar dentro de sí mismo hacia dónde quiere ir y en ese sentido me parece que es bien importante seguir siempre nuestras convicciones aunque a veces nos está echando egoístas porque siempre es como quiero hacer tal cosa y entonces sabes que eres un egoísta solo piensas en ti y creo que la sociedad en ese aspecto tiene muchas cosas que habría que repensar o replantear en cuanto al amor mismo por ejemplo se nos enseña que el amor es que alguien más te pertenezca o tú pertenecerle a alguien más y pues más bien el amor es libertad o sea yo creo que debe existir libertad en eso o tan solo también en el matrimonio si eres treintona y no te has casado no tienes hijos ya ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tiene algún problema? ¿tiene algún desequilibrio mental? ¿por qué no se ha casado? ¿por qué no tiene? o sea yo creo que cada quien debe reconocerse justamente y saber para qué está hecho qué es lo que quiere hacer y basándose en eso ejercerlo porque si no justamente lo que hacemos es llenarnos de vacío no es que estemos vacío nos llenamos de vacío porque nosotros mismos estamos esclavizados a algo ¿no? externo a nosotros ni siquiera de nosotros ni siquiera somos esclavos de nosotros que eso sería pues también bonito yo creo en algún sentido ¿no? pero ni siquiera nos pertenecemos eso es lo más lo más monstruoso es lo más duro ¿no? y enfrentarse con eso yo creo que es muy difícil yo creo que pocos se atreven a eso muy bien gracias suscribo todo lo que usted ha dicho sus de peapa sí muy bien de acuerdo pues este pues muchas gracias gracias gracias